Muy buenas mis queridos recetuberos, yo soy Pablo y hoy te traigo esta deliciosa crema de marisco Ideal para tu menú de navidad, es una crema muy fácil de realizar y con resultados de restaurante Así que si quieres sorprender a toda tu familia no te despegues de la pantalla porque comenzamos Para la base de esta crema de marisco vamos a preparar un caldo de pescado o fumet Para ello en una cazuela amplia introducimos cabeza, espinas o huesos de pescados blancos También ponemos una cebolla troceada, la parte verde de un puerro, un par de zanahorias en rodajas, un ramillete de perejil y para aromatizar una hojita de laurel Cubrimos con agua fría y subimos el fuego a máxima potencia Antes de que rompa a hervir se formarán estas espumas que retiraremos con ayuda de un cucharón Una vez libre de espumas dejamos cocer suavemente durante 30 minutos Si lo deseas puedes omitir este paso y usar caldo ya preparado, pero siempre te recomiendo que sea caldo de calidad Pasados los 30 minutos retiramos del fuego y colamos el caldo reservándolo para más tarde Ahora vamos a pelar los gambones Para esta receta también puedes usar gambas, langostinos o incluso carabineros Eso ya depende del dinerillo que te quieras gastar Sea cual sea, recuerda retirarles la avena o el intestino Por un lado vamos a reservar los cuerpos totalmente limpios y por el otro las cabezas y cáscaras de los mismos A continuación en una cazuela amplia ponemos un chorro de aceite de oliva Cuando tenga temperatura añadimos la cebolla, la parte blanca del puerro y la zanahoria Todo picado en dados pequeños Pizquita de sal y sofreímos las verduras durante 5 o 6 minutos removiendo cada poco tiempo Lo que buscamos es que las verduras se doren ligeramente soltando así todo su sabor Ahora añadimos las cabezas y cáscaras de los gambones Y con la cuchara nos aseguramos de aplastar bien las cabezas para extraer todo el coral y sabor del marisco Una vez hecho esto, vertemos una copa de brandy o coñac y con un mechero le prendemos fuego ¡Ojo! Hacemos esto siempre con la campana extractora apagada Cuando el alcohol se haya evaporado añadimos el tomate rallado Integramos y dejamos que el agua del tomate se vaya reduciendo Formando así un riquísimo sofrito de marisco Después agregamos el arroz, que va a ser el encargado de darle cuerpo y consistencia a nuestra crema Y lo cubrimos con el caldo de pescado que hicimos anteriormente Aproximadamente un litro del mismo Subimos el fuego y dejamos hervir durante 20 minutos El tiempo necesario para que el arroz se cocine por completo A continuación pasamos todo a un robot de cocina potente También puedes usar una licuadora o batidora Y trituramos todo enérgicamente durante unos minutos y hasta conseguir una textura lisa y cremosa Pudiendo ajustar el espesor, añadiendo más caldo de pescado si fuera necesario Uno de los pasos más importantes de esta receta es colar bien la crema para evitar los trozos del marisco Así que la vertemos sobre un chino o colador fino y la pasamos con ayuda de un cucharón Una vez lista la calentamos a fuego muy suave y le añadimos un poco de nata para ganar cremosidad También rectificamos de sazón con pimienta blanca molida y un poquito de sal Integramos y la crema o bisque de marisco está lista Para rematar la receta tan solo debemos saltear a fuego medio con una pizca de sal las colas limpias de los gambones Cuando tengan esta pinta los sacamos para servir y decorar este delicioso plato navideño Así que servimos la crema bien calentita y la decoramos añadiendo un poco de nata La removemos para dar un efecto atractivo y encima añadimos las colas de gambones Un poquito de perejil fresco y voilà Crema de marisco lista para disfrutar Lo mejor de esta receta es que podemos dejar la crema lista un día antes y servirla cómodamente al día siguiente Espero que te haya encantado la receta de hoy Darte mil gracias si has llegado hasta aquí Y como siempre familia ¡A cocinar por un tubo!